En la calle, cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él. Me esclavaba de pelón y morillera, pero el peor no lo hizo en el bar y la ven. En la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos miraciones clavadas en la piel, y una bandera que está libre en cada barro. Parece que solo yo lo veo, como aquel, pasa entre la gente y los maravillos y el himno. Los hemáforos de la tecla y los celestes, y las laranjas del ruido de la esquina del Pilar Sanz. Y así, medio dorado y medio bailado, se saca el melón, me salmó, me da otra bandera del Pilar Sanz. Yo sé que estoy piantado, 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 piantado. No ves que con la luna no doy, no voy a callar. Y un corazón de achatajas y niños con paz, me van alrededor, se va a venir volar. Yo sé que estoy piantado, 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 piantado. Yo mismo puedo ser del nido de un buen río. Y a vos, que me tanto diste, peligro la serrido. Que loco, bello, que me tanto diste, peligro la serrido. Loco, 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 cuando lo cheque tu te mi asumirai. Loco, 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 cuando lo cheque tu te mi asumirai. Loco, 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 loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!